de vuelta en market economía y negocios una nueva protesta en el ministerio de industria y comercio y mi pymes fue realizada en contra del incremento de los combustibles por organizaciones populares que además se quejan del alto costo de la canasta familiar edwin de la cruz nos cuenta más ciertamente un nutrido grupo de personas realizaron una protesta en la que demandaron la rebaja de los combustibles ellos dicen ser de la coordinadora de los derechos del pueblo y la rebaja de los combustibles y de la marcha verde es con el propósito de reclamarle al nuevo gobierno de luisa binader que comience a aplicar medidas que puedan reducir los precios de los combustibles que está afectando de manera considerable a todo lo que es la producción nacional y lo que es el consumo básico de la población de los alimentos un negro manifestó que desde la semana del 15 al 21 de agosto del año 2020 y hasta la fecha el actual gobierno ha dispuesto aumentos que suman en total entre 16 y 20 pesos lo que ha incrementado sus ganancias mientras que carlos peterson representante del movimiento marcha verde en el distrito nacional indicó que hacen los mismos reclamos que hicieron la actual ministro hito bizonó cuando estaba en campaña y era diputado le queremos reiterar que el señor ministro hoy en ministro porque en el tiempo de campaña él se dedicó a demostrar todo eso que nosotros estamos demostrando recordándole en esa comunicación y en cambio no hemos visto que hayan temperado cosas que muchas de ellas son medidas administrativas que fueron adoptadas en la pasada administración mientras se realizaba esta protesta los choferes del transporte público afirman que están al grito al cielo porque trabajan solo para combustibles eso está demasiado incómodo no hay forma de la difícil la cosa y antes ahora tú tenías 1400 1500 salto diciendo que subió se elevó demasiado alto estas organizaciones populares se unen a la preocupación de diversos sectores de la vida nacional que han expresado preocupación por el tema del alto costo de los combustibles edy primero darle las gracias a por supuesto nuestro compañero edwin de la cruz por ese excelente reporte pero yo entiendo que definitivamente hay una campaña contra esto lo quieren sacar yo creo que hay para la gente del pld no no perremeistas como perremeistas no oigo perremeistas que yo creo que una campaña porque hay pero el mejor funcionario y todo eso no bueno está haciendo un trabajo pero ellos entienden que esa es una posición que debe de ocupar un perremeista y por eso creo que hay una campaña fíjate que también una de las razones yo te mencioné dos pero quizás la que más irritado tiene a el prm a sus bases e importantes dirigentes del prm hablando por ejemplo de ramón el que es precisamente que hay muchos 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 perremeistas que no están trabajando y que todavía hay incluso peledeístas trabajando que han asignado a nuevos peledeístas a trabajar y que hay muchas posiciones de cargos importantes como es el caso de hito bisonó y de otros que serían amigos del presidente y no miembros del prm que están ocupando y tú no me dijiste que hito bisonó canceló de un fuetazo cuatro mil personas no cuatrocientos cuatro mil quinientos y entonces ahora ahora pero recuerda que antes había se había llevado como ocho mil se ha llevado como doce mil supuestamente botellas y entonces qué más que tiene que él haga porque algo sé yo que esto no tiene y es que él no es un mago del mundo tú no ha dicho que los precios internacionales del petróleo se ha incrementado no pero que él no tiene que ver con eso entonces no 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 es que se ha incrementado óyeme bien es que tienen más de un mes incrementándose todos los días aunque sea un peso de dólar un dólar aunque sea un dólar o ochenta centavos de dólar uno y medio dólar pero consistentemente todos los días yo llevo esa estadística todos los días todos los días se está incrementando el precio del petróleo el precio del petróleo todos los días se ha incrementado los commodities entonces hay una combinación de factores económicos exógenos que obligan a que suban los combustibles porque el petróleo precisamente es un precio internacional no lo determinamos nosotros pero definitivamente hay una campaña fuñona fíjate hablando de transportistas precisamente transportistas advirtieron al presidente luis sabinader que están en una situación de crisis como consecuencia de la llegada de la pandemia y que desde que llegó a estar en una situación muy difícil y que necesitan que el presidente de la república se reúna con ellos para buscar alguna alternativa a esa gran situación de dificultad que están enfrentando si no ya saben lo que hacen los transportistas veamos la historia de rosalba escalante la unión nacional de transportistas y afines aseguró que el sector sólo está produciendo un 40 por ciento de lo que antes del confinamiento producía y que miles de autobuses y carros les han sido incautados debido a la falta de pago a la baja en su producción debido a la reducción en el número de pasajeros que deben transportar se suma el alto costo de los combustibles una trafín tiene muchas muchas rutas afiliadas y todos los días nos llevan carros y guagua a diferentes rutas pero ya van miles entonces eso eso no ha provocado pérdida millonaria a la institución como ustedes tienen conocimiento cada uno de estas personas que están aquí tiene su compromiso deben banco en dealer la mayoría han ido disminuyendo su ingreso el banco sigue cobrando igual todos todos su compromiso es por lo que solicitan al presidente luis abinader iniciar un diálogo para evaluar la posibilidad de volver a subsidiar los combustibles a los transportistas o de lo contrario iniciarán un proceso de lucha que podría terminar en un paro nacional de transporte bueno la propuesta inicial sería retomar una vez más por lo menos el subsidio de los combustibles como se hacía hace unos años esa sería la propuesta inicial porque es con combustible que trabajamos por eso estamos hoy dando la cara como federación para que se sienta en la mesa del diálogo con nosotros la federación o natrafín de lo contrario si no lo hace así se siente en el diálogo con nosotros bueno pues nos vemos la obligación de hacer algunas manifestaciones que estamos en contra de eso asimismo pidieron al ministerio de industria y comercio transparentar los precios de los combustibles asegurando que el gobierno utiliza los recursos recaudados de la venta de los derivados del petróleo en pago de deudas incluso del partido revolucionario moderno lo que pasa es que con los combustibles se están pagando aparentemente deudas grandes porque solamente el PRM ha incurrido en préstamo por más de 10 mil millones de dólares o sea esos son casi 5 mil millones de pesos por día entonces parece ser que los compromisos que ellos están asumiendo nos lo están sacando de las costillas a los dominicanos por otro lado llamaron al gobierno a tener cuidado en sus supuestas intenciones de desplazar a los empresarios del sector transporte para favorecer a un solo sindicalista advirtiendo que no se quedarán de brazos cruzados gracias rosalba escalante la rectora de la universidad autónoma de santo domingo primada de américa tiene la esperanza de que los profesores y empleados levanten la huelga que mantienen en mapolanco dijo que sigue en conversaciones con ambos sectores para llegar a un acuerdo en este diálogo ha habido mucha apertura tanto de los miembros de FAPROGUAS como de nosotros que hemos sido recipiendarios de la solicitud que ellos hacen para beneficiar a los profesores y sus como ustedes saben es la función de FAPROGUAS los profesores y empleados de la universidad autónoma de santo domingo se mantienen en paro en demanda de aumento de salario mira quiero decirte el mundo con relación a este tema que leí hoy el editorial de tu amigo José Monegro en el diario del día y de verdad fue implacable contra estos profesores y empleados de la UAS diciendo él como tú y yo lo hemos comentado aquí que cómo es posible que un país en plena pandemia que un país que se ha endeudado ya de manera casi insostenible porque no hay otra alternativa que las principales fuentes que suplen el estado están en debacle por esta pandemia y cómo es posible que esta gente se empecinen además el mundo tú y yo estudiamos en la UAS la UAS no es lo que era antes perdón y la esencia lo discutíamos tú y yo fuera de cámara de las grandes universidades del mundo es contribuir a la tecnología y el desarrollo científico la UAS hace tiempo que dejó eso y diciendo él que lo que deberían ellos buscar o están buscando es la privatización de la UAS para que pueda funcionar es decir fue implacable Monegro y de verdad que yo me identifico con todo lo que él dijo ahí es totalmente desacertada esta posición de la UAS y que una huelga en momentos en que el país y el mundo están en una de las peores crisis económica y sanitaria que ha conocido la humanidad. Mira si te fijas esta parte la segunda parte el segundo bloque de el programa lo hemos tomado para presentar noticias insensatas una es la de la UAS la otra es la de los choferes la otra es la de los dirigentes del PRM que están atacando de manera insensata al gobierno ahora vamos con otra insensatez el diputado Pedro Botello afirmó que el gobierno tiene en sus manos que no se realice la protesta masiva el 27 de febrero en el congreso nacional vamos a ver los detalles con Jennifer Peña en dos ocasiones los reclamos en el congreso nacional para la devolución de los recursos de los empleados en manos de las AFP han terminado violentamente para este 27 de febrero el diputado Pedro Botello tiene otra manifestación y al ser entrevistado en diálogo urgente advierte que el gobierno y el senado serán los culpables si la situación escapa al control pacífico que el presidente reciba a los activistas en el palacio como recibió a los raperos a los mamberos a los cañeros como ha recibido a todos los artistas a los peloteros y no ha habido ningún ningún tipo de objeción porque la aglomeración se han establecido protocolos sanitarios Botello diputado del partido reformista social cristiano adelantó que este jueves planteará la situación al ministro administrativo de la presidencia jose ignacio paliza botello dijo que no puede ser sancionado por los desórdenes en el congreso nacional debido a que la AFP infiltraron personas para que se realizaran estos actos vandálicos gracias Jennifer mírate el primer reportaje de edwin los combustibles en industria y comercio ahí lo vinculamos con lo que ha dicho ramón el buquerque y varios dirigentes del prm luego vienen los gremios que le quieren hacer una huevo al presidente luego viene la rectora de los de los de los profesores y pedro botello oye la verdad que le han creado un ambiente al presidente de insensatos de gente que yo yo no digo que no comprende que no quiere comprender la realidad de lo que está pasando a nivel mundial con el tema este de de las de la la pandemia y todo lo que implicado desde el punto de vista sanitario y desde el punto de vista económico realmente son unos buenos abusadores quiero decirte el mundo que yo me hice profesional yo con que era yo trabajaba yo hacía arepa tú sabes la arepa la arepa en el anafe tú le metes la candela pone la arepa entonces encima tú le pones una tapa y ahí tú le echa candela así que tienen a luís como una arepa mira el mundo yo sé que luís que me perdone que el presidente de la república yo sé que lo está diciendo para que yo me metí en esta cuestión líder porque todo el mundo está protestando este hombre tiene que estar desesperado es gracias a dios que yo no aspiro a ser presidente de este país porque de verdad que eso no hay quien lo guante por eso yo también nos dice que dentro de poco van a sucumbir y yo creo que es verdad según lo que se ve líder lo y no tiene salida pero no le otorgué tanta tampoco capacidad no hay capacidad es su misma gente que lo está por tumbar ahora ahora sí es duro si gobernado ahora tú puedes ser insensato a botellos pero tú no vas a ser insensato a ramón albuquerque es un científico es un plan un plan ahora si tú te fijas en los 16 años es más los 20 años del pld tú nunca viste a un pld está atacando el gobierno ahora en los 12 años del prd en el de guzmán jorge blanco hipólito son los prd está los que atacan a su gobierno creíble así es la mesa nacional para las migraciones y refugiados en república dominicana y la red de defensa al trabajador migrante exigieron este miércoles al gobierno dominicano garantizar a los inmigrantes el acceso a la vacuna contra el cobi 19 minamir demandó a las autoridades sanitarias y a la organización panamericana de la salud comprometerse para que no quede ni una sola persona sin vacunar sea inmigrante o no nuestra compañera lidiana castillo nos amplía la siguiente historia el coordinador de la red de defensa al trabajador migrante tomás cherry morel aseguró que las autoridades de salud pública tienen el debe de respetar el principio de igualdad y no discriminación establecido en el artículo 39 de la constitución y distribuir las vacunas de manera igualitaria a toda persona que se encuentra en el país cuando las vacunas estén listas es fundamental la vacuna para toda la población y grupo en el territorio dominicano sin excepción no dejando a nadie en la busca de la solución del cobi mientras la vocera de la comunidad de inmigrantes cubanos residentes en el país lidien ortiz pidió al presidente luis abinader ser incluidos en un plan de regularización migratorio tal y como hizo con los venezolanos que se encuentran en territorio dominicano estamos hablando de que hoy somos muchos profesionales médicos ingenieros abogados profesores deportistas maestros que estamos acá en el país y estamos de manera marginada por qué razón porque podemos estar aportando mucho más a la sociedad y por estar en un estatus irregular no podemos hacerlo de su lado el coordinador de menamir william charpeter solicitó a las autoridades del ministerio de interior y policía agilizar el proceso de renovación de los documentos del plan nacional de regularización de extranjeros de la república dominicana es miembro de la comunidad internacional en materia de ayuda humanitaria no no solamente la parte de seguridad nacional pero también como estado como país tenemos la responsabilidad de salvar salvaguardar vida los convocantes dijeron estar en la disposición de apoyar a las autoridades en procura de una gestión migratoria segura justa y regular el país está muy complicado así que vámonos de viaje las noticias económicas internacionales en estados unidos el presidente de la reserva federal gerón power aseguró que la gravedad de la crisis económica provocada por la pandemia del kobe 19 exige paciencia a la hora de mantener el masivo estímulo monetario hay un largo camino para la recuperación del empleo la pandemia ha provocado el mayor declive en 12 meses en la participación de la fuerza laboral desde 1948 dijo en europa el banco central europeo podría tener una moneda digital en los próximos cuatro años dijo su presidenta christine lagarde en un seminario virtual organizado por la revista de economics lagarde explicó que la institución ha iniciado las consultas y pruebas necesarias para desarrollar ese euro digital y reconoció que china que prepara el lanzamiento del yuan va a la cabeza por lo que es un área en la que hay que acelerar el proceso todo lo posible china y eeuu intentaron este jueves a reconducir las maltrechas relaciones entre las dos mayores potencias económicas del mundo a través de la primera llamada telefónica entre sus presidentes en la que si jim pin advirtió a joe biden de que una confrontación será una catástrofe un enfrentamiento entre china y eeuu será sin dudas una catástrofe para los dos países y para el mundo aseguró si citado por la agencia estatal de noticias sin guay para market economía y negocios edwin de la cruz